hola amigos les habla moni evidente y este es el vídeo que estamos esperando pregúntale a moni darle contestación a las preguntas que me dejan debajo de este vídeo y de todos los vídeos que pongo de pregúntale a moni y de sueño claro que lo vamos a hacer con mi celular y mis lentes porque me falta mucha vista y lo vamos a sacar de facebook instagram y de todas las redes sociales y nos hace una pregunta roberta gómez me dice hola moni soy roberta desde cuba yo sueño mucho con mi papá que ya falleció pero en el sueño él me habla y yo siento el mío yo siento que él estuviera vivo qué significa roberta cuando tú sueñas a tu papá a un ser querido que ya falleció y estás platicando como si estuviera vivo y tú sabes que ya está con dios o que ya hace un año lo enterraste es que viene un cambio positivo para ti roberta viene un viaje un cambio positivo a partir del mes que soñaste es eso tú has de cuenta soñaste a tu papá cuentas 31 días y después de esos 31 días viene un cambio positivo en todas las formas por eso se le recomienda aprender una veladora blanca o este un vaso con agua y la imagen del ser querido que ya está con dios para que tenga tranquilidad en la vida espiritual también nos hacen otra pregunta gaby moni yo soy de agosto de 1970 soy de tabasco méxico quiero saber si saldrá adelante con los pendientes económicos y que si mi relación el que ya dejará de molestar quiero estar tranquila y en paz como le hago que se vaya para siempre esta gaby que nos habla desde allá de tabasco le sale la carta del carruaje al momento que te sale la carta del carruaje gaby nos dice que viene ese cambio que estabas esperando estar tranquila que tu espareja realmente te deje en paz él se va a empezar a alejar después del mes de septiembre y en todos los sentidos ya por fin vas a tener esa tranquilidad y vas a poder crecer más espiritualmente y que te veo con una pareja de tiempo atrás te veo saliendo con otro novio una relación nueva pero que ya se conocían de la escuela o del trabajo así que vienen cambios positivos para ti pero prende la veladora reversible que es rojo y negra y reza mucho el salmo 91 para cortar todas las malas vibras me escribe enrique pacheco de toluca de aquí cerca moni bendiciones yo he soñado dos veces y se me manifiesta la virgen de fátima que me dice que todo va a salir bien y en todos mis sueños me veo triunfando y escuchando como si estuvieran los ángeles cerca de enrique se nota que eres una persona espiritual que está cerca de la virgen de fátima que los ángeles te oyen y que estás pasando por una etapa de cambios difíciles a veces los cambios son muy difíciles en la vida enrique y los tenemos que sobrellevar y cuando los cambios se nos dan complicados nos ayuda a la virgen maría dios los arcángeles los ángeles para tener esa tranquilidad esto significa que tú tienes una ayuda y una protección especial para poder salir de cualquier problema que le prendas una veladora a la virgen de fátima que te pongas agua bendita en la nuca y en la frente que le reces y verás que cada día 13 de cada mes tendrás cambios positivos ese sueño es muy bonito también nos está diciendo meli ramírez hola moni soy libra del 28 de septiembre yo sueño que mi padre que ya falleció que me abraza y me platica pero yo no crecí con él yo crecí con mi abuela y me fui desde méxico o sea vive en eeuu desde que hace 21 años o sea ya tiene más de 20 años que jamás volvió a ver a su papá o sea ella se fue y se creó con su abuelita en eeuu y soñó a su papá que ya falleció que la abrazaba cuando uno muere amigos y trasciende con dios y te quedas con un pendiente como el papá de nelly quiere por medio de los sueños estar comunicándose con su hija y decirle que la quiere que está el pendiente de ella porque no lo pudo hacer en vida porque ella se marchó a otro país y eso nos dice que ella nelly tienes una protección por parte de tu papá pídele lo que tanto necesitas que va a ser cumplido casi inmediatamente y hazle las tres misas las tres misas a nombre de tu papá seguidas para que tenga un eterno descanso y esté en paz también nos está escribiendo doctora coquita yo siempre sueño que voy caminando y comienzo a correr y de pronto me siento volando por encima de los árboles y miro todos hacia abajo también me sueño con el fin del mundo se vuelve negro y todos corremos cuando tú sueñas que vas caminando doctora así me puso doctora coquita cuando sueñas que vas caminando y empiezas a elevarte o empiezas a subir significa que la fortuna y la estabilidad y el crecimiento va a venir a tu vida una sorpresa económica este juegos en lotería estabilidad económica así soñarse que vuela soñarse que estás arriba y que estás viendo todos hacia abajo es que vas a crecer y en todos los sentidos sin más en cuestiones de dinero así que pues aprovecha y compra billetes de lotería cómpralo con tu terminación de de fecha nacimiento nos escribe sonia pardo desde cuba saludos a la habana como me dice moni madrina no soy madrina soy monividente quiero saber si mi relación a distancia se va a dar quiero saber si viene en el mes de julio o en el mes de agosto y si me caso con esta persona yo lo quiero mucho pero él está en europa o sonia ya te me vas a vivir a europa yo te veo que te casas con este hombre y que si te quiere bien pero no enseñes mucho el colmillo sea un poco más reservada porque no te para que no te vea el precio me dice nazaret gómez hola moni sueño mucho con tortugas pequeñas que me las encuentro en el mar regálame una carta para saber si ganar en la lotería porque me ofere mi pie y no puedo caminar bien nazaret de venezuela nazaret cuando tú sueñas tortugas chiquitas que las ves saliendo del caparazón o caminando en la playa esa abundancia estabilidad y suerte en cuestiones de lotería cuando te lastimas el pie derecho es brujería cuando te lastimas el pie izquierdo de esa enfermedad si te operaron el tobillo si te lastimaste es el pie derecho si tuviste alguna contractura es que te traes un mal de ojo una brujería fuerte es recomendable limpiarte barrete con un huevo prender una veladora reversible ponerse agua bendita o darse baños de agua de sal en grano con agua bendita para cortar todo eso malo pero te va a llegar dinero con las tortugas nos dice que te llega dinero me dice gladys vallejos hola moni soy de argentina siempre sueño con agua como si fuera una inundación pero no entra a mi casa que significa que está salvada gladys cuando tú sueñas mucha agua y que se está y está inundándose alrededor de ti pero tú no es que está salvada te sale cambio de casa cambio de ciudad o cambio de país que eso va a ser muy bueno para ti porque los cambios son siempre positivos hola moni me llamo nani dura qué significa soñar con gatos muertos dice y otra pregunta si soy tauro y mi primo virgo éramos tan unidos porque se comporta extraño ahora porque se enamoró acuérdate que el tauro tauro virgo y capricornio son muy unidos y cuando se enamoran se despegan completamente de la familia de los amigos y de todos porque son muy entregados muy apasionados el signo de tierra y soñar que un gato está muerto es que hay brujería dentro de tu casa o hay una brujería muy fuerte alrededor de la familia que no los deja estar en paz o ser felices se les recomienda hacer el ritual de protección que tengo yo en el canal de youtube que aquí se los voy a estar poniendo también nos está diciendo camilo hola moni te hablo desde colombia saluda colombia cumplo años el 26 de mayo quiero saber que me traerá ahora que cumplo 27 años siempre cuando cumples 27 años el ser humano cada 27 días y cada 27 años cambia por eso son cambios radicales y fuertes por eso los famosos fallecen cuando tienen 27 años porque son cambios muy fuertes y cada estación de la luna dura 27 días y ahora que cumples 27 años viene un cambio muy fuerte para ti en cuestiones de trabajo de progreso de salir de viaje y quitarte todas las brujerías que te hicieron últimamente porque camilo se llama camilo es muy querendón pero con 27 años quien no va a ser querendón camilo tú también protege te ponte un listón rojo en el tobillo izquierdo amarrado con tres nudos o una cadena de plata y un dije de oro para protección eso te va a quitar todo lo mal tienes que dejar de corte de gastar tanto hola moni me llamo jorge pani te hablo desde buenos aires argentina cómo vienen mis finanzas de ahora en adelante y cómo vendrá toda mi vida él ya tiene 60 años y está tramitando su pensión jorge es abogado trabaja en gobierno porque vienen finanzas bien y estables argentina está creciendo argentina va a ser el nuevo méxico que todo el mundo va a querer ir a a tener negocios en argentina a crecer económicamente y va a ser el centro de casi toda américa latina así que argentina la trae pegada hoy me dice fernando mucho hombre fernando hola moni me llamo fernando soy de argentina soñé con un sapo y con una rana que me tocaba la espalda y que me quería morder las piernas saludos moni siempre te veo tus vídeos me encantan tus predicciones gracias fernando cuando tú sueñas un sapo o una rana que está atrás de ti en la espalda o te quiere morder es que te hicieron un amarre una brujería para someterte o te hicieron algo muy drástico para que no seas feliz fernando tienes que bañarte con el aceite del santísimo el aceite del santísimo lo puedes conseguir en las iglesias o juntar tres aguas benditas y bañarte todo el cuerpo y después ponerse mucho perfume o ponerse baños de flores y cortar todo lo negativo hola moni me llamo aurora te sigo mucho y te admiro gracias aurora yo también te quiero mucho quiero preguntarte que soñé que una culebra me mordía la espalda o la cintura qué significará te hablo desde bogotá colombia cuando sueñas culebras serpientes que te pican cuando tú las sueñas y las matas triunfo seguro pero cuando sueñas la culebra o la serpiente que te pica y que te quiere morder o te muerdes que está el enemigo cerca de ti quiénes son los enemigos la familia política las amistades o la misma pareja cuando está cerca de ti la culebra y te muerdes que el enemigo está rondeando te te rodea mucho tienes que cortar todas esas energías como las cortas prendiendo una veladora a los siete arcángeles rezándole mucho al arcángel miguel poniéndose el escapulario del arcángel miguel o usando el dije del arcángel miguel o poner una imagen del arcángel miguel que yo tengo aquí atrás para que te cubra la casa y te quite todas esas energías negativas me dice rita hola monique soy tu seguidora desde venezuela tengo 59 años desde que me separé de mi esposo hace 27 años nunca tuve otra relación porque rita y en estos momentos me encuentro sola porque ya no podría encontrar una pareja y tener una relación a mis 60 años se me hace muy difícil porque rita recuerda que lo último que muere en la vida es el amor y el amor no sé a veces siempre me dijo mi abuelita la peor inversión en la vida es casarse hija y la segunda inversión es tener hijos porque los hijos se van y te van a dejar y ellos tienen que hacer su vida uno nomás encamina a los hijos para que tengan una seguridad así que rita trata de pues invierte en ti invierte en ti ponte a dieta hasta una cirugía ponte votos siéntete guapa enamórate de ti y rita ya estás en el momento nunca es tarde volverse a enamorar no más abre bien los ojos con quien buscate una persona que esté también esté estable como tú económicamente y si te veo teniendo una pareja ahora para el mes de diciembre que va a ser del signo de agua escorpión o piscis así que rita ábrete al amor de diles y a la vida si el amor porque a veces uno mismo se niega enamorarse rita hola monita habla selena te hablo desde san luis potosí saludos a la gente de san luis potosí méxico soñé con un hombre que me besaba en la boca que padre es una persona del trabajo que significa moni siempre te veo en la noche cuando llego de trabajar bendiciones gracias rita gracias selena cortez cuando tú sueñas a una persona que te besa y es una persona del trabajo es que él te sueña él te piensa sensualmente o te trae en la mente pero no significa que vayas a estar con él o vayas a andar con él pero significa que el amor te está rodeándote que el amor el amor verdadero personas que te están que traes una energía extra de amor verdadero que tienes que hacer consiguete este unos baños de rosas date baños de rosas prende una veladora rosa o roja rezale a santa marta dominadora y vas a ver que vas a traer más amores todavía la última me dice jennifer sandoval moni yo quisiera saber si a mí me están haciendo brujería si jennifer si te están haciendo brujería si me va a ir bien en lo que quiero y planeo por favor me puedes decir muchas muchas cosas gracias y bendiciones le faltó la fecha de nacimiento siempre pongan en su fecha de nacimiento y la pregunta concreta y aquí las voy a contestar jennifer si te están haciendo brujería es un familiar es una prima una tía que les tiene mucha envidia dile a tu mami que se protejan tú trata de traer una cadenita de plata con un dije de dios o la virgen maría ponte agua bendita todos los días cómprate el perfume de sándalo o de pachule y úsalo amigos compartan este vídeo abajo de este vídeo van a poner sus preguntas y yo voy a ir escogiendo las preguntas para que el segundo vídeo que lo voy a sacar rápido pueda contestarles todas las preguntas posibles y ustedes sepan que viene en su futuro cualquier pregunta que quieran saber el sueño preguntas de su vida aquí le sacamos las cartas compartan platiquen díganle a todo mundo que mono evidente está contestando preguntas y está en el pregúntale a mono y los quiere mono evidente